Décimo estado, ¿sí? Espero que no sea para nosotros. ¿Esto qué es? Un Camaro 74 que Richard me hizo traer de hostil. Es un desastre. Se deshace. Espantoso. Quiere que lo haga funcionar cuanto antes para venderlo. Bien, amigos, parece que Richard buscó y compró una porquería más. Pareciera que lo usaban para ir a vomitar. Tiene un pie en la tumba y otro sobre una cáscara de banana. Espero no tener que pintarlo. Sí, yo también. No me dijo nada de eso, solo dijo que lo hagan funcionar. Va a hacer falta más. Miren las puertas. Abre si se caen. Rayos. Dice que necesita una batería y que también... Cambiar la batería, realinear las puertas, pintar. Y el motor se descascara. Permíteme traducir la frase, cambiar la batería y ponerlo en marcha. Con eso Richard quiere decir, abramos una caja de sorpresas. ¿Funciona? Bueno, él dice que sí. ¿Y eso quién lo dice? El que me lo vendió. Le falta un pedazo. No lo tenía. O varios pedazos. Debería tener una traba. Es como si lo hubiese pintado en su propia casa. ¿Qué otra cosa puedes esperar? Mike, tienes que avisarme cuando llegan estas cosas. Recién lo veo. Tranquilo. Tendría que estar tomándole fotos. Richard me mata si no terminó. Tienes que prestar atención. No tengo la obligación de avisarte. Después de un cambio de pañales y tomarse un jugo, St. John salió a tomarle fotos al Camaro del 64. Después se la da a Richard para que la suba a la web. Ese es el trabajo útil de St. John en el taller. ¿Por qué no ayudas a bajarlo y después le tomas las fotos? Las fotos en el remolque van a quedar mal. Pero, ¿qué auto es? Es una porquería oxidada y estropeada. Si no sabes qué auto es, no deberías trabajar aquí. Bueno, puede ser que esté tratando de ver si tú sabes qué auto es. Estoy al lado tuyo, no grites, tranquilo. Ok, ayúdanos a bajarlo, saca las correas de adelante, lo bajamos y le tomas fotos. Pero después me dejan tomarle fotos. Para que tu papá postizo no se enoje. Lo vas a hacer, novatos. Además de no saber hacer nada, no saben cuándo es el momento de callarse. Sube. ¿Esto tiene frenos? Eso lo veremos. Por supuesto que sí. ¿Mater, esto tiene frenos? No sé si funciona. Y aire... Vamos a hacer esto. Empújala una vez y con fuerza. ¿Y si no frena? No sé. Ok, ¿lo vamos a golpear? Creo que... No. Richard ya se estrelló contra el taller. Bien, todos atrás. ¿Frena? ¿Tiene frenos? No sé. ¡Ah, eso creo! Vamos al taller de carrocería. ¿Sabes por qué? ¿Para limpiarlo? No, porque los pintores son fantásticos y los mecánicos son malos. Los pintores y yo vamos a ver si podemos hacer funcionar el camaro para que Richard lo venda rápido. Se inunda. Esto es una mierda. Prueba otra vez, insiste. La manera más rápida de hacer funcionar esta porquería otra vez es evitar todo diagnóstico y ponerle componentes nuevos que ya tenemos a mano. Las bujías no sirven. Cambiamos todas las bujías. Los cables. Sí. Y la bomba de gasolina. Cuidado, se está quemando, viejo. Se quema. Yazam. Ok. Prueba otra vez. Ok. La bomba está mal. Hay que cambiarla. Prueba otra vez. Todo está bien menos la bomba de gasolina que cambiamos. Y no tenemos otra. Estamos atascados hasta conseguir una. Parece un trabajo para Super Mike. Eso es como darme una palmada y decirme suerte. Suerte. Le pido a Chad que encargue otra bomba. Estábamos tratando de hacerlo arrancar sin llenar de humo el taller y... ¡Eso es! ¡Ah, míralo! Y Richard llega a almorzar quemando caucho con la camioneta, haciéndose loco. Ok, vamos a hacer lo mismo con esto. Nos vamos a divertir, ¿no? Sí, seguro. ¡Ey! No sé si frena bien. Me parece mejor no probarlos ahora. ¡Eso es! ¡Es como que no frena! ¡Vamos! ¡Muéstrate! ¡Eso es! ¿Qué les parece eso? ¡Eso es! ¡Eso es quemar caucho, viejo! ¡Adentro! ¡Bien hecho! ¡Vendido! ¡Vamos! ¡Lo haces muy bien! ¡Adentro! ¡Adentro! Sí, no, está bien. Cinco mil está bien. Ok, gracias. No voy a mentir. Pensé que no iba a ganar nada con el camaro, pero hay un coleccionista dispuesto a pagar cinco mil. Quedarían mil quinientos dólares de ganancia. Josh. Sí. Agarra el camaro negro y tráelo. Ah, estoy seguro de que Tony ya lo vendió. No, hay que hacerle algunas cosas. Es un proyecto empezado, pero el auto está bien. Ok, de acuerdo. Hoy vamos a deshacernos de un camaro del 74. ¿Vas bien? Estaba en mi inventario. Lo vi y pensé, esto tiene que ir. Lo anuncié en internet, conseguí un comprador. Él es de Alabama. Llamé a un transportista, él vino y luego se lo llevó. Ahí. Ok. Me alegra mucho que se vaya, que Gas Monkey cubre. Sé que Richard se va a alegrar. ¡Adiós, cuídate! Hola, me dijo que vendiste el camaro negro. Sí, nos deshicimos de él. ¿A cuánto? Tres mil quinientos. Maldición, Tony. Tienes que avisarme, acabo de venderlo a cinco mil. Acabo de colgar, dice que viene. Ya se lo llevaron. Ya debe haber llegado a Alabama. Perdimos mil quinientos dólares. Tienes que avisarme cuando vendes algo. Ah, vendí el camaro. Sí, gracias. Gracias.